94 puntos y medio, ahí tiene saliendo a Ona a la piscina. Ha estado maravillosa en este ejercicio que no hemos visto hasta la preliminar de esta mañana. Lo ha guardado en secreto porque ya comienza con una novedad importante. Y es que Ona comienza el ejercicio dentro de la piscina. Es la única nadadora que comienza con la música ahí, en el centro de la piscina. Requiem por un sueño. Música de Clint Hansel, Clint Mansel. Música de Clint Hansel. 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 Marita Montero. Emocionada estamos Raquel y yo aquí también. Ona, que se le saltan las lágrimas. Qué gran momento, señoras y señores. Qué gran momento. Ona Carbonell, subcampeona del mundo. Espectacular, muy bien. Se lo merece. Estaba ahí. Muy bien, ha dicho Ana. Se le ha...